hola que tal bellezas bueno solo para informar es que hay cambio de planes tengo que regresar de emergencia a california y probablemente que necesito arreglar y se necesita de mi presencia así es que tengo que regresarme estoy viendo lo de el boleto como irme porque en si mi vuelo no es hasta el día 17 que es cuando salí de aquí así es que voy a ir al aeropuerto y a ver buscar el vuelo que salga más pronto y tener que irme bueno ya estuve aquí viernes sábado ya estuve saliendo viendo lugares y pues estos dos días que estuve aquí pues me he divertido me lo he pasado bien y pues aunque no alcancé a ver todo lo que hubiera querido ver todo lo que yo deseaba ver pues es importante que me vayan es muy importante y de hecho si van a salir del viaje y van a ir a algún lugar lejos deje en algún papel una carta poder o algo así que pueda autorizar a otra persona que pueda hacer cambios en movimientos sin que estés ahí presente así es que como yo no lo hice las consecuencias son que tengo que cancelar las vacaciones y tengo que regresarme a california bueno no regresé a trabajar así es que allá andaré y pues todo lo que grabé aquí me iré ahí en california ya lo editaré y lo subiré porque si la internet aquí del del hotel está malísima no está muy lenta y pues me divertí estos dos días que estuve aquí y estuve caminando mucho viendo lugares y pues me gustó me gustó hay muchas cosas por ver y aunque no voy a ver todo lo que yo quería pero pues bueno tengo que regresarme es una emergencia y nos vemos en california cuídense mucho besos abrazos y ya les estaré grabando y subiendo los vídeos que grabé aquí cuídense mucho bye